Ay mami tengo mucho frío, porque tuve que nacer en latinoamérica pipipipi, necesito beber agua, la madre se congeló mi pinche termo, necesito buscar una casa para robar, a la madre, esta casa se ve muy buena xdd, la voy a tomar prestada para siempre, así que rico, fuego para calentarme, espera que, pero que, en que clase de cas me metí, que chutas, hay un cazador aquí, los escucho venir, necesito esconderme o si no me volverán su alfombra, tú te quitas, ahora hago una pose bien capturadora, hola buenas noches, buenas noches, esto no me gusta nada, huele sospechoso, efectivamente, es un intrusor, cierra la zeta, oye oye perro, está ciego o que, ahí dice que está disecada, mira mira no más, está más muerta que Michael Jackson, así que deja de ladrar o los vecinos nos lanzarán zapatos de metal, pero, si, no, deja reviso, pero si tu que, hoy hoy conchetumar esta pantera está viva y me acaba de pegar con un bate de mesa, me lleva la fregada, lo cambio tu 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 tu, a ver Firulays ahora que te pasa, esta pantera de caca me golpeó bien, Firulays, ¿cuántas veces te he dicho que no veas Toy Story nueve veces al día?, esto está más tieso que un palo, ¿qué es ese ruido?, no, 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 un perro estúpido que haces, ahora sí, ahora a comer mi pollo de Burger King, ahora voy por la coca cola, Jojojo lo que rico un pollo bien rico Jojojo lo que rico si dad un pollo bien rico rino Lo voy a pescar bien rápido para que ni un alam se de cuenta Ahora a dejar los restos para que nadie crea que se lo robaron No había coca cola así que traje pepsi xd xd Espera que megarautorano pasó aquí Maldito perro asqueroso porque te comiste mi pollo Ahora pasas el resto del día en la calle Oh bueno, tendré piedad, solo te dejo aquí ¿Qué hice de malo ahora? Oh si oh si oh si, un bañito bien rico Porque bueno, bañarse en casa ajena es mejor que en tu casa Porque yo ni casa tengo xd Oh no me tengo que esconder Un bañito bien rico con mi agua calentita ¿Dónde está el shampoo? ¿Pero qué cosas están pasando en mi casa? Pinche firulais cuantas veces te he dicho que no te mees en mis animales ¿Ahora qué te pasa? ¿Qué más puedo hacer? Mira un periódico, ya puedo ver si sacaron la película de Five Nights at Freddy's Ahí está la pantera de mierda, me las va a pagar Ahora a ver ¿Dónde está la sección de novedades? No otra vez este puerco A ver a ver, ¿dónde dejé mi periódico? Ya te tengo pantera al feniel que ahora sí me las vas a pagar bien caro Toma la tomada y dada con el periódico más dorada que mi cabeza No es poder resaltar la piel ¿Con qué fuiste tú? Me perdonate afuera y no vuelvas Llegó la hora de irse a mimir Hay solo una cama, el español España tendrá que dormirse en el sofá Ahora sí, me voy a cargar a esa pinche pantera de una buena vez Tengo mucha sed, todavía me falta beber mi octavo vaso de agua al día Llegó la hora de irse a minir Ese perro me causó un largo y difícil día Estoy harto de ti, este será tu fin pantera de mierda Toma sas en toda la queta ¿Qué? ¿Perro de la reverenda? Ahora ayúdame, tienes hasta la madre Ya no dejan dormir aquí, ni modo, tocará dejarlos afuera XD